Ya estoy grabando. Uy, creo que sí. Hola, bebés. ¿Cómo están? Aquí un videíto exclusivo, mi amor, para todos mis miembros bellos de mi canal. Aquí estoy grabando la revisión con la coneja del nuevo episodio de la vieja fraqueadora, pero quiero aprovechar para hacerle este video solo para ustedes por el Día del Amor y la Amistad. Feliz San Valentín. Feliz Día de los Enamorados. Los quiero mucho. Ténganme como una madre, una hermana, una tía, como lo que ustedes quieran, pero ténganme en su corazón porque yo los amo a todos. Gracias de verdad, chicos, por ser mis miembros exclusivos, por apoyarme, por darme todo y tanto apoyo. Aquí siempre estará esta puerca, esta cochina, entregando cuerpo, alma y corazón por cada uno de ustedes. Los amo, los quiero. Bendiciones, que tengan lindo día. Y a beber. ¡Hija!